El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre chips de Hanyo no Yasha Hime esto es debido a que hace algún tiempo se nos confirmó que en Hanyo no Yasha Hime habría romance exactamente como en un punto Inuyasha tuvo romance también Hanyo no Yasha Hime lo tendrá así que a base de esto se empezaron a formar chips además de que también esto es debido a que salió el nuevo trailer y se nos mostraron a nuevos personajes es por eso que se comenzaron a formar varias parejas y en este video comenzaremos a analizarlas claramente no estarán todas y más que nada elegiré a las que tienen más lógica y obviamente a las que son más populares pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el video y bueno comenzaremos analizando los chips de cada protagonista como ya dije no incluiré todos los que tienen debido a que no todos tienen mucha lógica y ahora sí el primer chip es Moroja por Shippo este chip como tal no es tan popular pero sí que podría llegar a ser muy interesante de verlo principalmente porque sabemos que muchos esperan la llegada de Shippo ya que actualmente no sabemos en dónde se encuentra además sería muy bueno que formara parte del chip de Moroja debido a que así se le daría gran importancia y no simplemente aparecería en un capítulo especial o algo así sino que realmente sería importante de alguna forma para la trama y por otro lado tendría un buen funcionamiento debido a lo parecida que es Moroja con Inuyasha haciendo que de alguna forma Shippo recuerde a Inuyasha al verla a ella y obviamente así se comenzaría a formar una relación entre estos personajes pero bueno no abordaré tanto sobre esta pareja debido a que en un video anterior ya hablé sobre ella de hecho se los dejaré aquí arriba en la tarjetita de video para que puedan ir a verlo si gustan y ahora sí continuando con el siguiente chip hablaremos de Moroja por el hijo de Koga ya que realmente no se nos ha mostrado si va a pasar este personaje o si de casualidad existe pero aún así ya ha tomado mucha importancia y lo empezaron a shippear con Moroja yo en primera instancia pensé que podría ser el chip de Towa creo que a varios les gustó más que fuera el chip de Moroja pero ahora sí comencemos con el análisis y la razón por la que se formó esta pareja es que en algún punto Koga fue uno de los chips más populares de Aome por lo cual obviamente si pensamos en su hija sería algo bastante interesante que ahora su hijo sea el que se interese en ella principalmente por la personalidad de ambos ya que en este punto sería más como la relación que tenía Inuyasha y Koga los cuales siempre estaban peleando pero a diferencia de ellos sus hijos tal vez comenzarían a relacionarse más hasta el punto de llegar a gustarse el uno al otro y sería una relación bastante bonita además de que esto nos daría una divertida reacción de los padres al ver que sus hijos son una pareja principalmente hablando de Inuyasha y Koga ya que realmente a Aome no creo que le molestaría que ellos dos fueran un chip primero hablando de Inuyasha creo que se tomaría muy mal esto ya que uno de esos perros arnosos sería pareja de su hija y obviamente no creo que le agrade esta situación por otro lado Koga pienso que sí apoyaría más a su hijo con respecto a Moroja ya que en un principio él quería a Aome por lo cual no creo que le molestara mucho y obviamente esto causaría muchos problemas y situaciones muy divertidas pero bueno estos son los chips de Moroja que elegí ahora hablando de Setsuna y comenzando con su primer chip exactamente creo que muchos lo estarán esperando es Setsuna por Hisui ya que obviamente una vez que apareció él en el tráiler se comenzó a chipear inmediatamente con Setsuna aunque no solamente con ella sino que también con Moroja, con Togua y con todo lo que se movía en el tráiler ya que obviamente Hisui se volvió uno de los juzbandos más populares tan pronto como apareció y vamos que esto tiene mucho sentido además una de las razones por las que me gusta más este chip es porque ya había hablado de la existencia de que Setsuna se volviera el chip de uno de los hijos de Miroku aunque en ese tiempo no sabía de la existencia de Hisui por lo cual me agrada más porque lo predije básicamente y ahora sí hablando más acerca de los personajes primero otra vez de Hisui el cual no sabemos nada acerca de su personalidad o si va a actuar igual que su padre o sea que se convierta en un mujeriego pero si analizamos el diseño que se nos mostró se puede ver que va a ser un personaje bastante serio ya que en todas las expresiones que nos mostraron del personaje en ninguna está sonriendo y de hecho aparentaría ser alguien bastante parecido a Setsuna también por lo cual cabe la posibilidad de que él no sea mujeriego igual que el monje Miroku pero claramente también cabe la posibilidad de que él tenga un estilo diferente a Miroku pero que igual sea un mujeriego en su máxima potencia además pienso que la relación comenzaría siendo Hisui el interesado en Setsuna ya que ambos son exterminadores y muy probablemente sean cercanos debido a esto además de que Setsuna sabemos que fue cuidada por Kohaku además de que creo que cabe la posibilidad de que también Hisui haya sido cuidado por Kohaku así teniendo una infancia en la cual creciera con Setsuna provocando que éste se interesara por ella por otro lado pienso que de primera instancia Setsuna sería la que no sentiría atracción hacia él pero que de a poco él la fuera enamorando con sus encantos obviamente lo cual provocaría una situación muy interesante debido a que en el caso de Sango y Miroku Sango fue la que se interesó primero en Miroku por lo cual ver que Hisui tratase de que Setsuna lo quisiera sería un punto muy importante y por otro lado también diríamos que Hisui representaría lo que Rin fue para Sechomaru pero esta vez en Setsuna haciendo que ella se relacionara más con sus compañeras y con las demás personas ya que así él sería una parte importante para el desarrollo y evolución de Setsuna y hablando de otro tema un punto que me gustaría ver es cómo reaccionaría Sechomaru al ver que Hisui está con Setsuna ya que creo que esto no lo dejaría muy contento debido a que cabe la posibilidad de que Hisui sea tal como su padre y no creo que Sechomaru quisiera que un mujeriego esté con su hija pero ahora sí pasando con el siguiente ship llegamos a Setsuna por Kohaku sé que es algo raro pero este ship más que nada lo puse debido a que es muy popular y creo que es uno de los más mencionados pero sinceramente me parece que la relación que van a tener estos dos va a ser más de padre e hija que otra cosa es por esa misma razón que no puse al Towa por Sota debido a que son padre e hija y por otro lado creo que Sota va a estar casado así que no, no piensen en ese ship pero bueno ahora sí hablando del Setsuna por Kohaku creo que de alguna forma no estaría mal visto ya que se encuentran en la era feudal además de que Setsuna es mitad demonio y como sabemos esto hace que las cosas funcionen diferente ya que la edad de los demonios y su tiempo de vida no es igual al de los humanos por lo cual esto llegaría a provocar que el Setsuna por Kohaku fuera más factible pero ahora sí hablando de unas cosas que sí se podría dar para este ship es que veamos una clase de amor no correspondido ya que Setsuna al ser salvada por Kohaku y al pasar tanto tiempo con él tal vez terminaría enamorándose de él o confundiendo de alguna forma sus sentimientos por él tal como pasó con el ship de Sakura por Yukito debido a que Sakura confundió lo que sentía por Yukito ya que realmente lo veía como familia y no como un interés amoroso y tal vez a Setsuna podría ocurrir lo mismo y nos daría una situación muy interesante aunque claro también veríamos que Kohaku realmente la quiere como a una hija o a una hermana menor esto sería debido a la relación que tuvo con Sechomaru y a lo cercano que era a este además de que así se podría dar una especie de triángulo amoroso ya que así tal vez Hisui querría a Setsuna pero realmente ella querría a Kohaku y Kohaku pues realmente no querría a nadie pero sí se nos daría una especie de triángulo amoroso creando situaciones muy interesantes ahora sí llegamos con el ship final ya que sí esos son los dos ships que incluí para Setsuna pero ahora llegamos con Towa a la cual realmente me costó mucho encontrar un ship que fuera razonable y lógico pero llegué a la conclusión de que Towa podría formar ship con un personaje que aún no conocemos y que probablemente sea un enemigo muy bien comencemos a analizar primero que nada sabemos que las gemelas representan partes de Sechomaru siendo el yin y el yang del personaje es así como diríamos que Towa es la parte más amable y que casi no podíamos ver en Sechomaru y como sabemos esa parte bondadosa que él tenía fue la que tomó cariño por Rin además de que también fue la que tomó cariño por Kagura ya que sí en algún punto vimos que estos dos se tenían aprecio el uno al otro y eso sucedía a pesar de que Kagura era una villana o sea que estaba de parte del enemigo pero debido a que había bondad en su corazón Sechomaru logró tener aprecio por ella es por eso que pienso que tal vez Towa se encuentre en una situación similar a la que se encontraba su padre en la cual veamos cómo es que se comienza a relacionar con alguien que esté del lado del bando enemigo pero al encontrarse tantas veces con él Towa empezaría a ver bondad en el corazón de este personaje provocando que así ella le tomara aprecio hasta llegar al punto de enamorarse de él provocando uno de los ships más interesantes además de que esto causaría un problema muy grande ya que así Towa no lo querría dañar y tal vez provocaría varios desastres y obviamente esto sería uno de los puntos centrales de la trama aunque claro, obviamente aún siguen siendo todas teorías pero bueno, con esto hemos llegado al final del video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre los ships y cuáles son los que a ustedes más les gustan ya que sé que no abordé todos porque sí, a pesar de haber tan pocos personajes igualmente hay muchos ships pero bueno, igual quiero saber qué opinan sobre ellos y ahora sí, antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Alexis López Mognistar Alex Alvarado Calelicio Usinerillo Toga Jimico y Alexander C y ahora sí, ya sin nada más por añadir Bye Bye